Estamos muy preocupados con la medida que tomó el presidente por varios motivos. La primera es porque los fondos que le está quitando a la Ciudad de Buenos Aires son básicamente fondos que venían de la mano del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Eso está aclarado en nuestra Constitución Nacional, que cada vez que se traspasa un servicio, ese servicio viene con sus fondos, y eso nos pareció de mucha preocupación si hablamos en términos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también, y yo lo manifestaba, creo que hay una preocupación y tendría que haber una preocupación de todos los dirigentes de Santa Fe respecto a este manejo que hace a dedo el presidente de los fondos de la coparticipación, que no son más ni menos que fondos que aportamos todos al Estado Nacional, todas las provincias, y que se hace de manera discrecional sobre la provincia de Buenos Aires cuando yo siento que para Santa Fe hay una discriminación directa, porque si uno piensa en los índices que tenemos de homicidio, en los casos que tenemos de narcotráfico, en la cantidad de delito que tiene nuestra provincia, y en la necesidad concreta que tendría la provincia de haber aumentado un punto de su coparticipación para sortear temas de seguridad, digo, bueno, nos están discriminando otra vez, y siempre en pos de la provincia de Buenos Aires. O sea, siempre es el interior el que tiene que acompañar la mala gestión o lo inviable que es la provincia de Buenos Aires, porque también hay un momento que hay que empezar a decirlo. Este esquema que tiene hoy la provincia de Buenos Aires en la forma de administrarse, de llevar adelante sus políticas, de lo que genera y no genera, siempre va en detrimento de provincias como las nuestras, que yo siento que nos perjudican todo el tiempo, y que no nos están siendo justos en el reparto. Y yo creo que lo que tenemos que hacer como dirigentes de Santa Fe es decirle al presidente, bueno, si a usted le preocupa el tema de seguridad, escuche a los santafesinos, escuche que tenemos mucho para decir, necesitamos más presencia en gendarmería, necesitamos más refuerzo para la policía. Nuestra situación es muy grave, y en este lugar creo que haría falta una medida concreta de la nación sobre nuestra provincia. Que yo creo que hay cosas que se resuelven en el marco del Congreso también, y que el presidente lo ha decidido sin pasar por el Congreso de la Nación, y eso tiene que preocuparnos a todos. Por otro lado, creo que todos habíamos puesto nuestra buena voluntad, como lo decían los intendentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, de ir a escuchar al presidente hablar de un tema que nos preocupa a todos, y no de sentarse sin haberle contado siquiera al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que le iba a quitar fondos que le corresponden a la ciudad de Buenos Aires. Y en este lugar, me parece que hay que decirlo, son fondos que le corresponden a la ciudad en el marco también de lo que la ciudad genera y aporta. Y 35.000 millones de recortes significa 35.000 millones que después o se ven recortados en la educación, o se ven recortados en la salud, o se ven recortados en la seguridad. Pero también el presidente tiene que entender en este camino que la buena administración de Horacio Rodríguez Larreta es la que ha permitido que la ciudad de Buenos Aires se pueda desarrollar. Nuestra provincia de Santa Fe es una de las provincias más castigadas en el marco de la coparticipación. No nos olvidemos de esa famosa deuda que tiene la nación con la provincia, de la cual nunca más se habló, ¿no? Y que lo cierto es que son deudas también de coparticipación que a la provincia no se entregaron por mucho tiempo. Y mi sensación es que cuando el kirchnerismo vuelve, vuelve a castigarnos a los santafesinos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!